Faye Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah No sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue el último vez que te vi sonreír Te decía mi reino Te tembló las piernas Contigo las noches no nos dieron pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé Que no te debiste ir Cambiaste cuenta por oro Eras mi tesoro No supe que ya te olvidaste De mi Y de mi Y yo de ti No supe que ya te olvidaste De mi Y de mi Y yo de ti Y de mi 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 No supe que ya te olvidaste De mi Y 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 de mi Te decía mi reina, te temblaba las piernas No supe que ya te olvidaste de mí Y, y de mí, y, y yo de ti No supe que ya te olvidaste de mí Y, y de mí, y, y yo de ti No supe que ya te olvidaste de mí Y, y de mí, y, y de mí No supe que ya te olvidaste de mí Y, y de mí, y, y yo de ti No supe que ya te olvidaste de mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No supe que el día te olvidaste de mí De mí, hijo de ti A veces te extraño más, te quiero perdonar Me tiraste pa' la lona, me dejaste en seato Toda la estamina, no me llames cuando te sientas sola Bebé, yo sé que también extraño a los carros Hacer el amor cuando estábamos farros Todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño que duraremos años Baby, yo leo tu engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina Que temblaban las piernas Contigo la noche no, no era pa' dormir Y de mí, hijo de ti No supe que el día te olvidaste de mí No supe que el día te olvidaste de mí No supe que el día te olvidaste de mí No supe que el día te olvidaste de mí No supe que el día teflower, perdón No supe el día te disgustó No supe que el día te timberaste de mí No supe que el día te doubtaba Gracias.